El dolor, León Felipe No he venido a cantar, No he venido a cantar, Podéis llevaros la guitarra, No he venido tampoco, Ni estoy aquí arreglando mi expediente, Para que me canonicen cuando muera, He venido a mirarme la cara en las lágrimas Que caminan hacia el mar, Por el río y por la nube, Y en las lágrimas que se esconden en el pozo, En la noche y en la sangre, He venido a mirarme la cara En todas las lágrimas del mundo, Y también a poner una gota de azogue, De llanto, Una gota siquiera de mi llanto, En la gran luna de este espejo sin límites, Donde me miren y me reconozcan los que vengan, He venido a escuchar otra vez, Esta vieja sentencia en las tinieblas, Ganarás el pan con el sudor de tu frente, Y la luz con el dolor de tus ojos, Tus ojos son las fuentes del llanto, Y de la luz.